Vamos a hablar de política porque está Saray Pineda Trosh con nosotros. Saray, como siempre, bienvenida. Y bueno, una semana de vértigo. Buenos días, Fernando. Buenos días, Panamá. Gracias por la oportunidad. Sí, una semana agitada y así se cerrará. Y serán los próximos 60 días de la elección, Fernando. Cada vez que se acerque más, se va a ir ajustando muchísimo este tema y van a subirse los tonos, por supuesto. Bueno, una campaña que ha sido hasta cierto punto aburrida. Sí, yo creo que si excluyes el tema Martinelli, el resto de la campaña hubiera sido de sueño. Por supuesto, recordemos que Ricardo Martinelli tiene una campaña permanente de hace 10 años que se la ha hecho completamente gratis por parte de los últimos dos gobiernos y la oposición. La verdad es que así cualquiera quisiera ser candidato, por supuesto. Lo que hemos visto durante estos 30 días y aún poco más, recuerda que la campaña electoral realmente inicia con aquellas reformas electorales, luego viene la recolección de firmas y posterior se da este inicio oficial. Panamá permanece permanentemente en una campaña política. La realidad es que la campaña se ha tornado aburrida. Las campañas per se y los candidatos han perdido ese talento de comunicarse con el electorado. Las campañas carecen de una comunicación efectiva y de un equipo de vocería que realmente nos dé a nosotros la orientación de qué es lo que buscan o cuáles son los objetivos a cumplir de cada una de las campañas, qué es lo que se propone con claridad, más allá de los dimes y diretes que se han formado entre candidatos. Y adicional a esto, Fernando, que nos den luces cuál va a ser ese equipo de gobierno, quiénes son las personas que posiblemente se podrían perfilar para ocupar esos ministerios importantes, que podrían liderar esas soluciones que tanto necesita el país. Al carecer las campañas políticas de una vocería profesional, de una vocería realmente política, que tenga el entendimiento y que conozca cuáles son los planes de gobierno y las propuestas de los candidatos, entonces nos adentramos a una incertidumbre de quiénes serán los que van a acompañar a estos candidatos en el gabinete, quiénes serán los que van a acompañar a estos candidatos de llegar a ser presidentes en cada una de las instituciones públicas más importantes. Realmente se han alejado un poco también de la política tradicional, lo que vemos en las comunicaciones no verbales de las vallas publicitarias también se torna aburrido, no hay un mensaje per se, creo que una de las mejores vallas o comunicaciones no verbales que vemos, una es la de José Raúl Mulino, José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli somos lo mismo, lleva el mensaje que él necesita entregar y la otra es la del expresidente Martín Torrijos, que habla de su capacidad con esa palabra grande en grande, que logra dejar un mensaje efectivo en quienes conocieron su gobierno o en quienes intentan investigar sobre el mismo. Esas dos campañas las veo con un lenguaje no verbal positivo, pero careciendo de esas vocerías que necesitan al igual que el resto de las campañas. Porque hoy sale una encuesta, una encuesta que marca, hecha por Cacagalup, donde José Raúl Mulino sale a la cabeza con 27%, es decir, realmente ha habido ese trasvase de votos de Ricardo Martinelli hacia José Raúl Mulino, está en camino, va a ser una cosa de impacto y después quedarán estos cabos sueltos, porque en el segundo lugar están, bueno, en el tercer lugar, porque hay 14% de indecisos, en el segundo lugar, en el tercer lugar de preferencias está un triple empate de Rómulo, Lombana y Martín. Así es, Fernando, lo que hemos visto, bueno, esta encuesta creo que fue realizada ya los últimos días del mes de febrero, todavía no se había dado la inhabilitación del expresidente Ricardo Martinelli, eso es importante tomarlo en cuenta también. Segundo, reiteramos, la campaña política de Ricardo Martinelli ha sido permanente en los últimos 10 años, una campaña de victimización, una campaña que aún tenga o no tenga la razón el expresidente, siempre se ve como la víctima, como el avasallado, así es como lo ve el pueblo panameño. Entonces, producto de eso y producto de la agenda mediática constante que han tenido todos los medios de comunicación de nuestro país, en donde todos los días hay una noticia de Ricardo Martinelli, todas las semanas hay una noticia de Ricardo Martinelli, ha logrado seguirlo posicionando en la mente del panameño. No hay una conversación política que no salga el nombre de Ricardo Martinelli. Entonces, obviamente, eso se va a trasladar a su candidato, que logra mostrarse abiertamente como Mulino es Martinelli. Entonces, cuando tú logras tener eso, obviamente, el pueblo panameño, sobre todo lo que nosotros le llamamos la canalla o la clase baja, es la gente que más considera su voto firme o su voto duro hacia Ricardo Martinelli. Logra trasladarse a Mulino por el efecto de que él mismo ya ha dicho claramente, si yo llego a la presidencia, Ricardo Martinelli entra conmigo. Si yo llego a la presidencia, voy a estudiar cómo es la forma legal para poder ayudar a Ricardo Martinelli. Si no le puedo dar un indulto, le doy un salvoconducto. Eso asegura inmediatamente la lealtad del votante, del voto duro de Ricardo Martinelli hacia José Raúl Mulino. Además que se destella esa continuidad de un gobierno de progreso que recordemos que es lo que recuerda al pueblo panameño, lo que recuerda aquella clase baja trabajadora que requiere y necesita una transformación en su vida, que la obtuvo ¿cómo? La obtuvo el gobierno de Ricardo Martinelli por medio del metro, por medio de algunos beneficios, los jubilados con esos 100 a los 65, luego 120 a los 65. Entonces, estos fueron hechos... Pero 100 a los 70 era. Exacto, que transformó la vida del pueblo panameño, de un sector importante. Y cuando nos vamos a analizar ese sector importante, ocupa un porcentaje interesante de esa masa de votantes que van el 5 de mayo. Además, nosotros tenemos 300 mil jóvenes que van a votar este 5 de mayo. ¿Cuál es el gobierno que recuerdan esos muchachos que hoy van a votar por primera vez, que este 5 de mayo van a votar por primera vez? Tenían 15 años cuando Ricardo Martinelli fue presidente. Perdón, 5 años cuando Ricardo Martinelli fue presidente. Viajaban en Diablo Rojo, luego viajaron en Metrobús, hoy viajan en Mil Metro. Entonces, ese es el pensamiento claro que tiene la juventud. Que hoy no tiene oportunidades. Recordemos que la juventud hoy tiene un gran porcentaje de desempleo. Que no tienen esa educación de calidad que ellos aspirarían. Pero que en un pequeño porcentaje también es una mente crítica. Y es lo que vimos en octubre y noviembre del año pasado. Que perjudica a quién? Que perjudica al actual gobierno, que perjudica al candidato del actual gobierno y hoy vicepresidente de la República, José Gabriel Cáceres. Porque de eso te voy a preguntar, ¿qué pasó con esa maquinaria del PRD? Bueno, lo que ha pasado... Por lo menos lo que estamos viendo en la encuesta. Por supuesto. Es lo mismo que ha pasado o que pasó en su momento con Balvin Herrera, con Juan Carlos Navarro, Fernando... Pero ya tuvieron Balvin a 38% y Juan Carlos 26%. Pero aquí hay un descontento claro con el trato que recibió el partido, con el trato que recibió el militante del partido. Una cosa es hablar de que el PRD está en gobierno, una cosa es hablar de que todos los PRD se han beneficiado. Eso no es cierto. El partido como institución se abandonó. El partido como institución lo alejaron desde el primer día de gobierno. Pero es que, Jarey, eso fue lo mismo que yo escuché cuando Martín Torrijos era presidente. Lo escuché incluso cuando Ernesto Pérez Valladares fue presidente. No, que el partido dejaron Avenida México, bueno, me acuerdo en el tiempo de Toro Valladares en donde estaba, pero con Martín Torrijos decían, no, se dejaron el partido abandonado en Avenida México. Pero se dejó la... Lo parece que siempre que llega el PRD al gobierno pasa lo mismo. Es que pasa lo mismo. Pero en esta ocasión fue peor, porque en otras ocasiones decían, sí, se abandonó el partido para ir a gobernar, se olvidaron de seguir trabajando en la institución. Recordemos que Martín Torrijos cuando era presidente también era secretario general del partido. En este caso fue distinto. En este caso no solamente se abandonó el partido como institución, sino que se abandonó su gente. No sé si tú recuerdas aquella famosa mesa de nombramientos, en donde hubo mucha gente lastimada. Pero no solamente lastimada porque existiera un abandono, sino lastimada por la forma en que fue tratada por funcionarios que ni siquiera formaron parte del engranaje para llevar a Nito Cortizo a la presidencia de la República. Entonces eso hoy está pasándole factura al vicepresidente de la República y candidato presidencial. Lo que nosotros tenemos que entrar a analizar, Fernando, y que se va a dar el 5 de mayo, va a ser el intercambio de votos como cuando Juan Carlos Navarro perdió la elección, en donde sacamos mayoría de diputados, sacamos mayoría de alcaldes, sacamos mayoría de representantes, pero no se logró subir ese voto a la presidencia de la República. Porque no se logra dar ese mensaje y porque hay candidatos que están siendo lastimados o han sido lastimados en todo este trayecto. Entonces allí existe esa gran debilidad hoy del Partido Revolucionario Democrático. Perdimos de vista la institución, perdimos de vista el trato a la gente, perdimos de vista el trato a la membresía, perdimos de vista incluso nuestra proyección de un gobierno verdaderamente PRD. Entonces este incluso ha sido en calificación efectiva, uno de los gobiernos con menos efectividad. Tú y yo y mucha gente nos hemos preguntado un montón de veces, ¿dónde están los verdaderos PRD? ¿Dónde están los gabinetes PRD? Pero los gabinetes PRD, bueno también esa gente debe estar cuidando nietos, es decir, esa gente tiene que tener 80 años por lo menos. Bueno, ahí no ha habido ese relevo generacional de lo que tanto se ufanó el partido. Bueno, es que es parte de lo que hemos hablado en reiteradas ocasiones, Fernando. Una cosa es querer seguir en la teta, es como se dice, en la teta del gobierno y otra cosa muy distinta realmente es la construcción de la institucionalidad. Los partidos como tal tienen la responsabilidad de fortalecer su institucionalidad y de crear esos relevos generacionales. ¿Se han creado esos relevos generacionales? ¿Se han formado realmente políticamente, ideológicamente? La realidad no es solamente la del PRD, es la de todos los partidos políticos. No han formado relevos, no han creado esa mística institucional partidaria, no se ha creado realmente un pensamiento crítico. Bueno, uno de los relevos del PRD, por ejemplo, podría haber sido el candidato a diputado Bernardo Menese, quien hoy se le está solicitando el levantamiento del fuero electoral. Pero no logra esto, ¿por qué? Porque llega a la administración pública y sale altamente cuestionado. ¿Por qué? Porque no les dimos la formación en disciplina y porque la credibilidad del partido y de los propios miembros que han podido estar en gobierno no ha logrado la penetración social que tanto se requería y no ha habido una proyección de trabajar en imagen para gestar país, para construir país, pero que al mismo tiempo sepamos que se está fortaleciendo la institucionalidad a un partido político. Bueno, lo cierto es que 58 días restan para ese 5 de mayo, faltan menos de dos meses y si quitamos la Semana Santa, pues todavía menos. Así que, por lo visto, no sé. Bueno, viene el debate el próximo miércoles. ¿Crees que eso sirva para por lo menos descongestionar ese triple empate que hay en el segundo puesto? Mira, Fernando, del debate, del próximo debate, te tengo que decir que primero es un error las reglas que han planteado. Las reglas absurdas. Por el tema de la credibilidad. Volvemos a lo mismo. El árbitro tiene que garantizar tener el credibilidad y esas reglas absurdas que han puesto de no puedes llevar pruebas, de no puedes ir a lo otro, realmente lo único que hacen es debilitar el proceso de intercambio de información que requerimos los panameños. Uno. Dos. No tengo ningún tipo de expectativas en el debate porque si no logran los candidatos en el día a día comunicar de forma efectiva, tampoco lo van a hacer en dos minutos en un debate. No lo hicieron en el primer debate, se perdió una gran oportunidad, menos lo vamos a ver y sobre todo me preocupan mucho los cuestionamientos que se le vayan a hacer por parte de la juventud a los candidatos porque nosotros necesitamos hablar con cuestionamientos, hacer cuestionamientos de fondo para que los, y fortalecidos en la realidad del país para que los candidatos puedan darnos respuestas coherentes, para poder encerrarlos a ellos a que estén obligados a decirle a este país cómo van a hacer las cosas y cuáles son las soluciones que plantean. En el tema de los candidatos, yo te digo una cosa, Fernando, si yo fuera José Raúl Mulino, no voy al debate. No voy al debate porque es centrarme en una posición en la que ya yo no tengo nada que ganar o perder con estos candidatos. Prefiero mantener una ecuanimidad como lo ha hecho hasta el momento, llevando su mensaje puerta a puerta. ¿Por qué? Porque va a caer nuevamente o se va a caer nuevamente en un debate en donde vamos a ver los dimes y diretes, vamos a ver el desprestigio que no va a lograr sacar adelante una gran propuesta hacia el pueblo panameño. Ojalá me equivoque porque el país necesita realmente un debate a altura. No veo que se descongestione ese tercer lugar, Fernando, porque como hemos visto en múltiples ocasiones, los debates no cambian la posición del votante. Puede ser el pensamiento, más no la posición del votante hacia quién va a dar ese beneficio en las urnas el 5 de mayo. Entonces, dicho esto, realmente no veo un descongestionamiento, no veo que se pueda dar una alianza en este tercer lugar porque han habido muchas heridas y porque además de esto... No, es que son antagónicos. Por supuesto, y además de esto, todos quieren ir a la cabeza, todos quieren ser presidentes. No, 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 sino también... Es decir, son el agua y el aceite, a pesar... Y son problemas básicamente personales porque si tú ves... Así es. Lo dijimos en el análisis del debate pasado, esto es Maribel Gordón y ocho propuestas parecidas que dan vueltas acusándose y diciéndose que tú fuiste mal gobierno y yo no, pero al final, ideológicamente, todos están combados hacia un solo lado. Bueno, fuera de la profesora Gordón, obviamente. Exacto. Entonces, este es un tema de egos. Ese triple empate que presentan hoy las encuestas, no lo veo llegando a una alianza. Es muy difícil si fuera por voluntad propia. Lo que sí, sí, hay una influencia como la que vimos en la elección de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela de una organización o un país como los Estados Unidos, entonces estaríamos hablando de otro tema, ¿no? Incluso tendríamos que ver también el poder económico en plena acción, cerrando las válvulas para que muchos de estos tres candidatos no tengan ese acceso económico que se requiere, los obliguen a sentarse, obliguen a un entendimiento y un acuerdo. Sería la única forma en la que yo vería una alianza entre estos tres candidatos. Yo, más que ver un desempate en el debate, creo que lo que se va a dar son serias conversaciones entre ya sea Estados Unidos, dependiendo de lo interesado que esté en esta elección, y el poder económico de nuestro país, que va a sentar a sus tres candidatos. No olvidemos esto, Rómulo Rux, Martín Torrijos y Ricardo Lomana son tres candidatos alineados al poder económico con el respaldo y el apoyo completamente. No de hoy, sino de hace muchos años atrás. Entonces, entendiendo esto, ¿será el poder económico el que ingrese a sentar a sus candidatos y lograr una gran alianza? ¿Quién lideraría esa alianza? Es la gran pregunta, porque reiteramos, esta es una pelea de egos, Fernando. Bueno, así andan las cosas. Sara y Pineda Troj, como siempre. Gracias por este análisis. Gracias.